Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os soy la bienvenida a todos mis queridísimos Tauro, un día más a este vuestro canal, a Tarot Arma Gitana. Esta es la simbología, Tauro, de vuestra taza para las predicciones de semana entrante, comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, taza previamente rezada y ritualizada, como lo hago con cada signo, como debe de ser, como toda la vida de Dios, como lo hacía mi abuela, mi madre, mi bisabuela y todos mis ancestros maternos. Tenéis que tener en cuenta, Tauro, que son lecturas muy generales, por ello no se estarán resonando a todos las predicciones, así que ir cogiendo todo aquello que tenga que ver con vosotros, ir amoldándolo, adaptándolo a vuestra situación, a vuestra historia. Son también lecturas a tiempo divino, Tauro, sin fecha de caducidad, puede que tú hoy a lo mejor veas el vídeo, no te resuene nada, lo veas dentro de unos días, o tal vez un poco más adelante y te resuene todo, ¿por qué? Porque son a tiempo divino. Vamos a comenzar abriendo canalización con mis guías espirituales para que ellos también vayan pasando todos esos mensajitos de todas esas situaciones que necesitáis de saber. Por ello os invito a Tauro a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis nada, porque habrá más predicciones a lo largo de él y sorpresitas que os servirán de gran ayuda y que serán de vuestro total interés. Gracias a todos mis antiguos suscriptores, a los que lleváis acompañándome desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, Tauro, como también lo es el que tú actives campanita en todos los vídeos que vayas viendo, para que así YouTube te pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este tu canal y así te lleguen todos, no te pierdas nada. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos por situación laboral, Tauro, que es lo primero, primero que me está enfocando la lectura de tu taza, la simbología. Aquí me indican que hay un grupo de Tauro que estáis a punto de dejar una empresa y pasaros a otra. Viene un cambio, viene un cambio semana entrante y como mucho sería la primera semana del mes de junio, pero tengo que deciros que algunos de mis Tauro vais a estar cambiando de empresa a lo largo de semana entrante, entre miércoles y viernes. En algunos de los casos porque no te renuevan ese contrato, en otros porque tal vez esa prueba te dicen que no lo has pasado y en otros porque, bueno, a ti por el motivo X que sea te apetece cambiar a otra empresa. Ese cambio lo veo muy exitoso. ¿Quiénes estáis buscando empleo? Entre miércoles y jueves estaréis teniendo la noticia de que os han seleccionado en una empresa. Entonces, no veo que sea un salario demasiado alto porque a lo mejor no te están brindando la jornada completa, pero de momento yo veo que muchos de vosotros lo cogeréis y no pasará demasiado tiempo cuando se estén llamando de otro sitio que os va a interesar más y os vais a estar cambiando. Tauro, para otro grupo de vosotros te van a estar llamando de una empresa del pasado o bien que has trabajado allí o bien que en su momento dejaste tu currículum y te van a estar llamando. Y yo veo que muchos de vosotros lo cogeréis. Tauro, que tenéis empresa propia, que sois autónomos autónomos. Incluso para quienes hayáis pasado una etapa con una cierta decadencia en vuestra empresa, donde hayáis notado que se ha producido un cierto bajón, a partir de mediados de semana entrante comenzáis a notar esa mejora. Llegan cambios, llegan avances, llegan más entradas de trabajo y con ello, Tauro, aumento para las ganancias de tu empresa. Tauro a nivel sentimental, como todo hay que decirlo, mis amores puedo visualizar aquí, me muestra la simbología de tu café y mis guías espirituales, que se ha producido un corte en el amor, un corte de una relación. ¿Tendrá solución Maribel? No, un no con mayúsculas. Cuando yo veo solución sabéis que os lo digo, cuando no la veo no os puedo mentir. Voy siempre con esa sinceridad que me caracteriza, valga la redundancia, tanto en mis programas de televisión como aquí con vosotros. Entonces, mis amores, aquí hay un corte. Aquí os habéis llevado un desengaño muy grande y o bien la persona ha cortado contigo o tú te has sentido obligado o obligada a cortar esta situación. Viene retornando y comunicándose contigo, para algunos de mis Tauro, una persona con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Viene entregándote muchísimo amor, esta persona lleva tiempo solo o sola. Tal vez en el momento que tú querías una estabilidad celo y ella no podía brindártela, porque a lo mejor estaba con alguien más. O porque en ese momento, tal vez, dicen para algunos de vosotros, no se sentía preparado o preparada esta persona para darte esa estabilidad. En definitiva, ahora se ha dado cuenta de que te sigue amando, de que eres la persona con la que quiere pasar el resto de su vida y viene comunicándose contigo. Viene entregándote muchísimo amor, de verdad. Entonces, ya que tú quieras aceptar a esta persona o no, Tauro, lógicamente dependerá de ti. Las personas que ya estáis en pareja, se presenta una semana bastante buena, bastante positiva. Incluso algunos de vosotros estáis esperando la aprobación de un crédito o de un préstamo. Tú y tú ser amado y te lo van a estar aprobando. Sobre todo para quienes se trate de un préstamo personal, más que de un crédito hipotecario. Algunos lleváis tiempo esperando por un dinero, por un reparto de una herencia de un ser querido que ya partió al otro plano. Vais a estar teniendo noticias. Es una mujer quien te llama, ya sea tu letrada, ya sea una notaria, en este caso es mujer, o ya sea alguien a nivel institucional o alguien que te esté llevando estos asuntos o incluso un miembro de tu familia. Es una mujer, mujer con muchas energías de fuego. Y te va a estar comunicando que este reparto ya está prácticamente disponible para ti y lo tendrás pronto en tus manos. Tanto si se trata de dinero y propiedad, como si se trata de una cosa o de la otra. Vienen también aumentos para las ganancias de mis queridísimos Tauro, así que mis felicitaciones. Tauro, estáis cambiando de casa algunos de vosotros, semana entrante, otros los primeros 20 días del mes de junio. A nivel orientación preventiva, Tauro, nunca diagnósticos, porque yo no soy médico. Tendréis que prestar un poquito más de atención, semana entrante, a esa apatía, a ese estado de ánimo que lo tenéis muy bajito. Tenéis que tratar de animaros, Tauro, pero yo veo que entre miércoles, jueves y semana que viene, comenzaréis a ver las cosas de otra manera, a pensar más en positivo. Tenéis que cuidaros también lo que es articulaciones. En general, muchos de mis Tauro, lo que dicen. Tal vez algunos de vosotros, vuestro facultativo, te ha recomendado una intervención quirúrgica o te la va a recomendar. Aquí dicen que la situación saldría bien, pero como siempre os digo, la decisión es tuya. Y por supuesto, siempre guiándote por los consejos y la opinión de tu médico. No de lo que digan las cartas, ni tu café. De tu médico y tu decisión. Eso es así. Aquí van a ver un planeta de agua, otro de fuego y dos de tierra, que te van a estar beneficiando muy mucho semana entrante. Quienes estéis pasando por un periodo de convalecencia, sobre todo de algo que pueda tener que ver con espalda, en algunos de los casos, en otros casos con otra cosa, pero dicen que vais a estar experimentando una gran mejora a lo largo de semana entrante. Tauro, aquí dicen que hay dos mujeres, una de signo de fuego y otra de signo de tierra y otra de signo de aire, que te cuides mucho de esas personas. Hay un hombre también, con muchas energías de tierra y de fuego. Quiero recordar que esta situación ya viene saliendo, como siempre os digo a todos los signos, Tauro. Cuando hay una situación que sigue persistiendo, esas energías, esa situación sigue persistiendo, en el café se sigue manifestando. Entonces es lo que dicen, son personas con las que vosotros habitualmente os estáis codeando y bueno, no queréis ver la realidad hasta que os llevéis un fuerte desengaño que os lo llevaréis, Tauro. Aquí dicen que se aleja una persona de tu vida, en la cual tú habías puesto todas tus ilusiones y esta persona se marcha de tu vida. Tanto si estáis ya saliendo como pareja, como si lo has conocido o lo has conocido hace poco tiempo, pero esta persona rehuye, sale de tu vida. Es como que a lo mejor esta persona te había enfocado en una serie de situaciones que después no ha cumplido, que no quiere cumplir. Esto no es para todos los Tauro, es solamente para un grupo minoritario que os esté aplicando esta situación. Viene un enfrentamiento, viene una situación de un enfrentamiento, de una lucha muy grande con dos personas. Con una con muchas energías de fuego y la otra con muchas energías de tierra como tú. Pues aquí viene una fuerte discusión, aquí viene algo, algo que estalla, algo que no te va a hacer pasarlo nada bien, Tauro, porque quizás va a ser alguna historia que tú vas a descubrir de personas que tú las tienes por amistades, como decía antes, pero que realmente no lo son, que te hacen la doble cara. Hay un viaje que tenéis pensado de hacer, Tauro, y de momento lo vais a tener que postergar, lo vais a tener que parar, porque por alguna situación no se va a poder llevar a cabo, sobre todo en la fecha que tú anhelabas. Dicen aquí también que algunos de mis Tauros lleváis muchas noches sin dormir, muchos desajustes en el sueño, sobre todo por un desengaño sentimental que te has llevado, que te puedes llevar, esta situación te va a estar quitando el sueño. Pero dicen no te preocupes, Tauro, porque una mancha de mora saca a la otra, como decía mi abuela. ¿Qué significa esto, Maribel? Significa que esa persona que te ha decepcionado, bueno, que en el fondo te alegres, porque a veces es mejor que a la persona se le caiga la máscara al principio, para que después no tengáis que sufrir más. Porque al quedarte solo, sola, aquí va a llegar una persona con muchas energías de tierra, pero también de aire, que te viene entregando muchísimo amor y te viene dando, Tauro, esa estabilidad y felicidad que tanto llevas, tanto tiempo llevas anhelando, mereciendo y necesitando. Así que mis felicitaciones. Bueno, Tauro, vamos con ese arcángel que te estará protegiendo y bendiciendo semana entrante. Tauro, Sol, Luna, Venus, Ascendente. ¿Qué arcángel los estará protegiendo? Bueno, no salta ninguna, sacamos una al azar y tenéis el arcano del mundo, el arcano 21, con nuestro maravilloso Miguel. Yo quiero que sepáis que Miguel es el arcángel que va a proteger a gran parte de los doce signos del Zodíaco, a muchísimos, a muchísimos. No recuerdo ahora cuántos, pero sí, hay varios bastantes. El mundo con el arcángel Miguel. Se dice lo siguiente. Tauro, esto ya es un final muy feliz. Estás terminando de completar el círculo, de cerrar un ciclo kármico y comenzar con un ciclo kármico nuevo. Aumenta el desarrollo espiritual, para ti vas a estar más intuitivo, más intuitiva. A Miguel le podéis poner velita azul o velita blanca. Tauro, que sustituye a todos los colores. Y le hacéis vuestras peticiones. Tauro, vamos a ver este oráculo. ¿Qué mensajes tiene el universo? ¿Qué advertencias? ¿Qué tiene que decirte el universo para ti, Tauro? La mujer sensata. Vamos a ver si lo es o no lo es. Dicen aquí que te llega una suerte estupenda y maravillosa en todo lo que tenga que ver con aumento para tus finanzas, por medio de una mujer. Puede ser una jefa, puede ser un familiar, puede ser una buena amiga, puede ser una directora de banco, que te va a estar aprobando ese crédito, etc. El yin y el yang, vuestras energías van a estar perfectamente bien equilibradas. El apego, te dicen que sueltes ese apego que tienes hacia una persona que no te está correspondiendo en el amor. Aquí tenemos las envidias, aquí tenéis las envidias de esas personas que os están haciendo a 20 caras. Te dicen que canceles, que dejes atrás a esas personas tóxicas. Porque cuando lo hagas, te dice el universo, se abre para ti esa puerta de la espiritualidad, como también te lo acaba de indicar Miguel, el arcángel Miguel. Así que, Tauro, eso es lo que te están indicando. Vamos a ver con este otro fantástico oráculo, mis Tauro, qué tiene el universo para ti. Qué mensajes, qué tiene el universo, tus guías y los míos. Aquí viene una reconciliación, Tauro. Para algunos de vosotros, con una amistad con alguien que os ha querido muchísimo y vosotros también a esa persona, viene una reconciliación. Para otros viene una reconciliación con un amor del pasado que retorna de nuevo a tu vida, como nos estaban indicando anteriormente. Y vais a reconciliaros. Y tengo que deciros que para algunos de vosotros es vuestra alma gemela. Llega el bienestar, Tauro, en todos los aspectos. Aquí te sale el mensaje del perdón. Si tú has cometido algún error, Tauro, te dicen que pidas perdón. Que seas humilde y pidas perdón. El pedir perdón a una persona a la que hemos herido, consciente o inconscientemente, no es nada malo. Sobre todo en esta vida hay que ser humildes, reconocer nuestros fallos y pedir perdón si consideramos que tenemos que pedirlo. Fertilidad para muchas de mis chicas. Tauro, podréis quedar embarazadas. Y vamos a sacar un par de mensajes o tres también de este otro bonito y especial oráculo para mis, Tauro. Soy de la Venus o ascendente. A ver el universo. ¿Qué mensaje tiene para ti? Clarísimo. Como digo, las matemáticas no fallan. Te dice eso no es para ti. Aquí hay una situación sentimental que te ha decepcionado, te va a decepcionar y es que te dicen que esta persona, esta situación no es para ti. Es lo que te está diciendo el universo. Que pidas ayuda si la necesitas al respecto. Y que esa idea que tú tienes es una buena idea. Algo que tiene que ver con aumento para tus ganancias porque es algo, es un proyecto que tú tienes en mente que va a echar raíces como este árbol. Bueno, Tauro, pasamos ahora sí a Tauro que ya están en una relación de pareja. Tauro en pareja. te sientes muy solo, muy sola en una parte de este primer grupo. Así te llevas sintiendo lo dice el seis de copas ya desde hace tiempo, desde el pasado. Tres de oros. Bueno, esta situación se va a resolver. Tal vez vas a hablar con tu pareja, esta persona te va a venir entregando muchísimo amor, esta persona te ama y te quiere Tauro, con lo cual y es alguien me dice el tres de oros también de nobleza de corazón. Tal vez ha podido estar pasando tu pareja por alguna situación que a lo mejor no se ha podido estar entregando con total plenitud a ti. Pero ahora ya sí lo va a hacer porque te ama y te quiere. Son ambas cosas. Segundo grupo de Tauro tenemos ahí ese seis de bastos tenemos aquí dos de copas y ese ermitaño tu pareja dos de copas te sigue amando te ama desde hace mucho tiempo y ese amor va a seguir con gran estabilidad semana entrante rey de espadas para este tercer y último grupo. Bueno, aquí te dice ese rey de espadas que a lo mejor has sentido más frío o más distante o más frío distante a tu pareja que a lo mejor esta historia o esta relación no va lo rápido que tú quisieras porque tenemos ahí el caballero de oro. Quizá tu persona con muchas energías no solo de tierra sino con nos dice el sumo sacerdote energías de Tauro va a aumentar la comunicación el diálogo entre tu persona semana entrante Tauro y con ellos se arregla esta situación maravillosamente bien. Bueno, Tauro, voy ahora con los solteros viudos separados y divorciados para Tauro en el amor que les llega a partir de semana entrante a Tauro que estáis solos y solas que les viene a Tauro en el amor Es ahí el arcano de la muerte arcano 13 hay una situación que se ha cortado que está a punto de cortarse como nos indicaban anteriormente probablemente para algunos de vosotros esto ha sido con alguien rey de bastos con alguien con muchas energías de fuego o cualquier otro signo pero que tenga su ascendente en fuego primer grupo nueve de espadas así es como te sientes totalmente traicionado por ese amor por quien tú te habías ilusionado reina de bastos y la maga que como os decía no sé aquí con qué otro signo he utilizado este maravilloso tarot oriental que me encanta en este tarot el mago viene con la maga con figura femenina pero es lo mismo dicen que aquí a pesar de que te has sentido tan traicionado pero reina de bastos te viene dando la total estabilidad y con la carta del mago como digo aquí viene con la maga en este tarot y el rey de oros es una persona probablemente con muchas energías de tierra para algunos de vosotros para otros con energías de fuego es alguien con quien vais a comenzar algo muy bonito y te viene dando la estabilidad tres de copas para el segundo grupo de Tauro rey de espadas y el juicio arcano 20 lo veis aquí hay una persona que es tu alma gemela aquí hay una persona que es tu kármico o tu kármica viene con ese rey de espadas puede ser alguien con muchas energías de aire o su ascendente en aire te lo pone os junta el universo tercero y último grupo arcano 6 enamorados guau mis queridísimos Tauro y el 2 de copas aquí también hay un alma gemela hay un alma gemela cuatro de oros alguien que viene entregándote cosas muy gratificantes es tu alma gemela está a punto esta persona de entrar en tu vida puede ser Géminis por estar en los enamorados o ascendente en Géminis o puede ser de cualquier otro signo tenemos aquí también con ese cuatro de oros tierra así que mis amores salir de esta apatía salir de esta situación de tristeza porque ya veis lo que os va a poner el universo ¿vale? no todos vais a estar aceptando a esta persona nos dice el 5 de espadas porque es muchísima la traición que os ha hecho una persona a nivel sentimental eso ya va a depender de vosotros algunos habéis viajado a otras tierras o pensáis marcharos ¿no? como para tratar de sanar esas heridas en otro lugar ¿no? que os traiga menos recuerdos eso es lo que nos dicen Tauro y vamos ahora a Tauro con uno de mis oracios de mi colección maravillosa de Lenormand a ver es parejas o amores del pasado de Tauro si se están comunicando con Tauro semanentrante cortamos hay alguien que parece que viene de fiel pero vais a tener que aclarar situaciones porque no os fiáis y porque tenéis motivos para que os aclare esa persona tenemos ahí las escobas para este primer grupo tu persona que en este caso es hombre esta situación ha estado cortada por largo tiempo ahora te dicen que la persona con las alianzas quiere un compromiso y viene carta del jinete y viene a ti de manera rápida e inesperada por tu parte más que comunicación veo llegada encuentro personal tenemos para este segundo grupo el ancla y el sol esta persona regresa y quiere una estabilidad contigo y quiere que sea algo que se quiera ahí anclado para siempre tenemos esa serpiente para este tercer y último grupo tenemos los nardos y tenemos la llave en algunos de los casos esta persona te traicionó o te fue infiel en otros de los casos puede que te lo apartara alguien con brujería pero en definitiva la persona viene los nardos y la llave y viene para tu bienestar y el suyo y viene desvelándote secretos y situaciones jamás y nunca contadas bueno bueno Tauro paso a daros signos con quienes tendréis mayor compatibilidad semana entrante mis Tauro ya sea en el amor ya sea en el terreno laboral con los tres signos de fuego ya sea a nivel de amistades con hombre acuario con los tres de fuego con hombre escorpio con mujer cáncer y con hombre gémiles como digo pueden ser signos compatibles para algunos en lo laboral para otros en lo sentimental para otros a nivel de amistades paso a daros esos numeritos Tauro de la suerte comenzando por ese número de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir y es el número 95.112 el número 13 os estará dando buenísima suerte también el número 16 también el número 22 y también el número 21 tengo que deciros Tauro estaréis vibrando muy alto con el número 11 11 y con el 555 si queréis escuchar los mensajes que tienen esos números para vosotros los podéis escuchar en google nos falta ya sacar las letritas de nuestro saquito mágico vamos a mezclarlo bien para pasarte Tauro esas tres letritas que serán las tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés la letra I y la tina la letra Z y vamos con esa tercera y última y la letra N N de nadie o de nadie letra y latina Z y N bueno todos los ahora ya si hemos llegado mis amores al final de vuestro vídeo muchísimas gracias por vuestro cariño like y visualizaciones y si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba ese me gusta ya que lo compartáis no os olvidéis de activar esta campanita Tauro en todos y cada uno de los vídeos que vayáis viendo en este nuestro canal para que así os lleguen todos cada vez que yo suba contenido y no os perdéis nada feliz semana Tauro gracias besitos bendiciones chao chau chau